Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día sábado 18 de mayo y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio Saludos desde San Juan Nepomuceno, la parroquia de San Juan Nepomuceno en San Juan de Camarones, Santiago Papasquiaro, México que también es Prelatura del Salto Escuchemos este texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 21 en los versículos que van del 20 al 25, escuchemos En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Tú sígueme Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir Pero Jesús no dijo que no moriría sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito Y estamos ciertos que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relatarán una por una No cabrían en el mundo los libros que se escribieran Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La convivencia no tendría que estar solo a partir de gustos Sino también a través de valores Hay gente que no nos cae bien con o sin razón Pero incluso nosotros mismos no les simpatizamos a ciertas personas Y a veces con razón San Juan Evangelista muestra un conflicto entre Pedro y el discípulo amado Aquel que había lanzado la pregunta sobre quién era el traidor del grupo Esto le afectaba directamente a todos Si bien todos habían abandonado al maestro Pedro estaba entre los traicioneros porque había negado a Jesús No se niega el conflicto, mucho menos se oculta Sencillamente se muestra la realidad Aquí en este texto aparece una realidad Hay un conflicto entre Pedro y Juan Evangelista Sin embargo, el caso es que Jesús Hace que Pedro reflexione sobre su misión Es decir, si yo quiero que este siga vivo ¿A ti qué? Tú sígueme Este es el punto en el cual debemos trabajar muchos de nosotros No estar nunca en comparación con los demás Ni en relación con lo que los demás hacen O tienen que hacer O si hacen Sino está en relación con lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros Y respecto de los demás Bien nos diría el Señor Si yo quiero que esto o aquello ¿A ti qué? Tú sígueme Reflexionemos sobre los conflictos que tenemos Tenemos a veces en la iglesia En la familia O en el lugar de trabajo ¿Qué podemos hacer desde el mensaje de este Evangelio? Para asumir con naturalidad Y superar con madurez Las dificultades entre unos y otros Que estemos bien todos Buen día sábado Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil